Hoy se llevó a cabo la segunda de ocho reuniones por parte de los docentes de educación primaria. En esta ocasión, los maestros de la zona escolar 146, que comprenden Escuelas de la Ribera y Cabecera Municipal, se reunieron en el plantel ubicado en el ejido Los Llanitos. Los temas a evaluar son los resultados de la última evaluación, donde matemáticas y español siguen siendo el puntero como las materias más difíciles para los alumnos. Ahora se trabaja en la aplicación de nuevas estrategias para mejorar en el aprendizaje de estas materias. Los maestros se ven interesados en las capacitaciones del Consejo Técnico Pedagógico. Las actividades permanentes del programa más. Lo que es la lectura, escritura y matemáticas. La lectura, escritura y matemáticas. Las actividades permanentes del programa son... Y las vamos a enumerar. Allí por eso van a levantar los centros porque son del programa. Bueno, ahora vamos a diseñar las estrategias. Que en el tercer momento nos decían en la introducción, se propone que el Consejo Técnico Escolar continúe la conversación y toma de acuerdo sobre la utilidad de establecer en la escuela actividades permanentes que promueven el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas en los alumnos. Eso es lo que vamos ahorita a plasmar aquí. Las estrategias para la lectura. Que nos van a tomar para español. Que nos van a servir. Ajá. Y escribir las actividades permanentes que promueven el desarrollo de competencias para la lectura, la escritura y las matemáticas. Que ahorita que ustedes dieron los resultados de la evaluación del primer trimestre, ¿en dónde estarían los más bajos? Español y matemáticas. Por eso precisamente. Nos vamos a abocar a eso mismo. Gracias. 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 Gracias.